Ernesto, ya estamos grabando. Oye, muchas gracias por prestarnos tu testimonio, que es de los muy significativos, por la cantidad de años que llevas con los implantes en la boca, que estamos haciendo memoria unos 13-14 años, ¿verdad Ernesto? Aproximadamente, calculo yo, en el 1996-1997. Bueno, pues Ernesto, te recordemos que le pusimos 11 implantes en la parte superior y en la inferior tienes... Y cuatro en un lado y dos en un lado. Y dos en otro, seis implantes en la parte inferior. Malgré les graves maladies dont il a souffert, Ernesto décide de compenser ses abstinences dentaires avec des implants dentaires destinés à avoir une denture fixe. En une séance et avec une chirurgie minimale, on lui a posé 11 implants dentaires dans le maxillaire supérieur. Une intervention commode sous anesthésie locale et avec une excellente période post-opératoire sans difficulté. Poser un nombre suffisant d'implants et avec une répartition adaptée assure une grande durée de vie de sa denture. Quelques semaines plus tard, et à nouveau en une séance, nous lui posons six implants dentaires de plus dans la mâchoire. Cela fait quatorze ans qu'il a sa denture fixe, et il nous raconte tout cela avec une grande satisfaction. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'incendie, la cirurgie la recuerdas muy mal, Ernesto? Pues no, no, ni padecí, ni me dolió, ni me molestó, ni nada. Lo único que sí pasé hambre, y que yo te decía, claro, ¿cuándo podré comer un chuletón? Ya lo comería y lo comí, ya lo creo que lo comí. Y pasaba hambre y me decía que me alimentase de leche y de huevos, que así se alimentaban los chotos. Los chatos crecen como un leche, pues toma leche. La verdad es que pasé hambre, eso sí fue verdad. Bien, bien. Pero de molestia ninguna. Qué bien. Y estos años, ¿cómo mejoró tu vida con los implantes, Ernesto? Hombre, pues de entrada empecé a comer. Como un niño, empecé a comer. Y en consecuencia, pues el estómago divinamente. Tengo un estómago que no vea. Como de todo. A mi edad ya, que son 77 años ya, ¿no? Como de todo, me siento todo muy bien y de la boca la tengo divina. No, no, la verdad, hoy te hemos hecho una radiografía de control y la verdad que están fantásticos. No hay problemas en ninguno y se ve que lo cuidas también. Pero es sin procuro. Ya me dijiste en su día aseo y demás, ¿no? Eso es sin procuro. A ver, pues, si salgo por la mañana y vengo aquí y estoy dos horas, a lo mejor me como unas galletas y la boca está sucia. Pero lo normal es que sí. Comes sin limitación, ¿no, Ernesto? Sin limitación de nada. Qué bien. Oye, una cosita. O sea, puedo contar que es muy anecdótico como fueron todos los implantes. Porque, a ver, viniste a consulta y querías ponértelo hacia ya esa porrada de años y de repente, ya todo planificado, desapareces. ¿Qué te pasó esa primera vez, Ernesto? Tuviste un problema cardíaco, ¿no? Tuve un problema cardíaco y otro problema... No, pero eso lo cuento ahora. Es que después, pasado el problema cardíaco, al cabo de un año vuelves, Pablo, tuve este problema. Pero... Sigo animado a ponérmelo. Sí, sí, sí. Yo lo voy a planificar y vuelves a desaparecer por un linfoma. Un linfoma. ¿Qué curioso? Primero fue el linfoma y luego fue el infarto, ¿no? Bueno, me pusieron cuatro bypasses. Ya, ya. Eso tuvo su broma, ¿no? Y bueno, fueron dos interrupciones y dos seguid viviendo. O sea, que yo estaba dispuesto a seguir viviendo, ¿no? Totalmente, pero qué curioso, ¿no? Que un proceso y sigues adelante y otro proceso y sigues adelante. Oye, y al final, a pesar de una quimioterapia agresiva, a pesar de los bypasses y tal, tú fíjate la cantidad de años que llevas disfrutando de lo que te proporcionan los implantes, ¿no, Ernesto? Ten en cuenta que yo había perdido la boca de... Y la parte de arriba entera, ahí ya no quedaba ninguna pieza. Y abajo, pues, algunos incisivos, esto de abajo, todo lo demás también lo había perdido. O sea, fue encontrarme con dentadura nueva. Qué bien. Oye, pues, muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a las manos del maestro. De eso nada. Yo a ti no te puedo llamar ni doctor, ni médico, ni... Yo tengo que llamar el maestro. De maestro, artesano en todo caso y como yo lo hace muchos. O sea, que muchas gracias a ti por la habilidad, Ernesto. Muchas gracias. Gracias, Ernesto.